¡Largaron la tercera carrera! Trata de hacer la lantera el 3, Tadiño Güell El pescuezo de ventaja lo sigue el 4, ojos verdes A la cabeza por fuera el 5, tapito Al pescuezo el 1, mousse de chocolate A medio cuerpo el 9, good silver A 3, cuarto cuerpo por fuera el 7, nórdico Fever, a un cuerpo y cuarto el 6, endiablado A un cuerpo y medio por fuera el 8, chifjón Comienzan a volcar el codo los de la tercera Ya están en la recta final El 3, Tadiño Güell 3, cuarto cuerpo lo sigue por fuera el 9, good silver En el medio el 4, ojos verdes junto con el 5, tapito Adentro un mousse de chocolate Por fuera corre el 7, nórdico Fever, abierto el 8, chifjón en los últimos 300 metros Por dentro el 1, mousse de chocolate Medio cuerpo de ventaja Lo sigue por fuera el número 8, chifjón En el medio corre 3, Tadiño Güell En los últimos 150 metros El 1, mousse de chocolate Dos cuerpos y cuarto En los últimos 30 metros El 1, mousse de chocolate Gana la tercera Y cruzaron el disco Mousse de chocolate Mousse de chocolate Gracias. Gracias.